aaaah ¡Aaah! ¡No me digas que te has mordido! Ya no soy calvo, hoy por fin va a empezar la invasión alien Voy a morder a toda la Maximum Squad para que no los volváis a ver nunca porque serán unos aliens como yo ¡A por ellos! ¡Y a la Maximum Squad! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¡Eh! ¡Está el calvo! ¡Está el calvo! ¡Está el calvo! ¡Está el maldito calvo! ¿Para qué el calvo ha maldita mente salido de su caseta? ¡Nakar! Yo qué sé tío, querrá ir a por alguien o algo ¿Calvo? ¿Dónde estás? ¡Calvo! 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 ¿Dónde estás? Como ya sabes Maximum Squad en el anterior vlog descubrimos que el calvo era un maldito alien ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nakar! 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 ¡Nakar!ئ! ¿Estás bien? castiga ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nacan, estás bien! ¡Estás bien! ¡Por favor! ¡Estás bien! ¡Nacan! ¡Me mordió! Se mordió el calvo, el alienígena Calvo, el alienígena, la mordió ¿Qué dices? ¡Literamente el maldizo rato! ¡Me está temblando! ¡Me está temblando! ¡Chicos! 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 ¡Hay que bajarlo! ¡Hay que bajarlo! ¡Bajarlo! ¡Chicos! ¡Él sabe que hayamos raro! ¡Chicos! ¡Llevo! ¡Chicos! ¡Llevo! ¡Me lo van a cortar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Si! ¡Llevarme al médico! ¡No! ¡Me quema el brazo! ¡No puedo mover la mano! ¡No puedo mover la mano! ¡¿Cómo te vas a llevar al médico diciendo que te has mordido un maldito alienígena?! ¡Aaah! ¡Manten mucho brazo! ¡Manten mucho brazo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Nacan! ¡Nacan! ¡Hacenlo! ¡Dale tu! 321 lo que es peor el mordisco que le pegó el calmo a dios harta tengo mucha herida no no es tanto no es tan nada hace parte de un minuto tóminos o la cara la cara la cara y los tirados lo tenemos que dejar descansar además creo que se donde puede estar la solución donde no está la solución en tu nuevo libro en el libro número 3 harta contra el alien max pero cómo está en la solución en mi tercer libro venga están locos no tiene sentido el calvo resulta que es un alien y en tu libro hablas de alguien puede ser pero a ver pecar los palmos o algo la maldita solución en el tercer libro que no sé que es un palpito que tengo así que tenemos que leernos el libro entero para encontrar la forma me estás diciendo que en el libro pone tal cual que descubrimos que el calvo en su labio tranquícate me veo cosas o sea vosotros real creéis que en el tercer libro pero lo que pasa es que descubrimos que el calvo es una alienígena que el calvo muerde a nackal a lo mejor estará cura en el tercer libro mira ahí me cuadra yo no sé nada exactamente si es verdad o no pero sólo hay una forma de descubrirlo vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer aquí a nackal iros 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 real que nackal se ha vuelto loco necesitamos el libro ya por fin por fin podré morder a harta y transformarlo en mi porque el primer paso era nackal porque era el importante era el que realmente sabe pensar de esta casa todos los demás no tienen ni idea de nada ahora con nackal en mi bando porque nackal pues en un ratito simplemente se transformará y poco a poco y da igual siendo verde como yo y así mi objetivo principal que es harta para poder infestar a la maximo house al completo estará más cerca que nunca pues ahora va a ver lo que es ser un alien vamos a tener que mirar mi tercer libro de harta contra el alien maximo que ya sale muy pero que muy pronto lo tenéis en la primera línea de descripción y lo reservad en amazon porque estoy seguro 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 que se van a agotar super mega ultra rápido decírselo a vuestros padres primera línea de descripción vamos a ver si realmente en este libro pone si hay alguna cura para absolutamente todo lo que está pasando en la maximo house aaaah ayuda conquista tierra aaaah 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 absolutamente todo con el móvil, si me escucháis gritar, entrar, ¿vale? Vale, igual. Entonces, pues, no te digo nada. Vale, ¿qué es lo que te digo? ¿Qué vas a hacer con un zapato? Pues, darle con un zapato para que no me... ¡Que lo veo con una gorra! ¡Que lo veo con una gorra! ¿Qué voy a hacer? Mira, ahí hay otro zapato. ¡Cogeado! Tenemos que estar preparados, por si acaso. ¡Harta grita! Que es lo más probable, ya te lo digo yo, ¿eh? Másimos, comando, está justamente aquí, ¿no? Está totalmente grande. Está yendo justamente hacia ellos. Está yendo justamente hacia ellos. ¿Qué está pasando? Voy a encender un poco la luz. Vale, está justamente ahí. Está justamente ahí. Mira, nagar. Soy harta. Soy harta, de verdad. Nagar, soy harta, de verdad. Soy harta, soy harta. Soy buena. Soy bueno. Soy tu mejor amigo, nagar. ¡Sei tu mejor amigo! ¡Por favor, nagar! Soy tu mejor amigo. Yo no te he hecho absolutamente nada. Nagar, te has poseído un maldito alienígena. Te has poseído, pero yo soy bueno, nagar. lo que hacemos no se ha ido pensando ya estoy pensando pero hay nada y has dejado a verte ahí encerrado me has dejado tu has dejado tu por favor tu mejor amigo si tu mejor amigo me has dejado absolutamente nada en la cara por favor no me has dejado un escalón ¡Harta! Y no puedo abrir ¿Qué no puede quedar? ¡Mira se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Porque se lo rompe! ¿Porque lo rompe? El mejor amigo es asfarros verdes Tiene manos verdes con agua con la golena, Maxxbusklox Tiene manos verdes ¡NACAR! ¡NACAR! ¡Cógeme a mi! Vamos a acabar todos así Vamos a acabar todos así ¡Estamos empezando a un apocalipsis! Por favor, no me hagas nada No, no me hagas nada ¡Por favor! ¡Y no me hagas nada! ¡Y no me hagas nada! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Está cerrada la puerta! Esfusklox De verdad no estoy entiendo absolutamente nada ¡Fuérdalo! ¡Abre! ¡Fuérdalo! ¡Abre! 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 ¡CORRAR! 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 ¡Te ha mordido! ¡Te ha mordido! ¡Chicos! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡No me ha mordido! ¡No me ha mordido nada! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Perfecto! ¡Decía todo el rato! ¡Matar! ¡Harta! ¡Matar! ¡Harta! ¡Chicos! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¿Qué hacemos? ¿Le matamos? ¿Qué le hacemos? ¡Estoy seguro que es cosa del calvo! ¡Le han hecho unas sondas o algo! ¡Y le han dicho! ¡Mátalo! 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 ¡Todo el mundo adentro! ¡Vale chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡En el libro hay una cosa que no he leído! ¡Y es! ¡Harta contra el alien máximo! ¡Es decir! ¡Que tiene que tener un super jefe! ¡O el calvo es un super jefe! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El super jefe! ¡Mátalo! ¡Que os quiero mucho! ¡Déjate de tontería! ¡Vamos a solucionar esto! ¡Que no soy de tontería! ¡Quiero impedirme! ¡Insensible! ¡Insensible! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ha empezado una invasión alienígena y nosotros tenemos que frenarnos! ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¡Solos somos tres personas! ¡Vale! ¡Real! ¡Tiene mucha fuerza de creo! ¡Y se está riendo! ¡Es como un juego para él! ¡Es como un juego para él! ¡Es como un juego! ¡No se sumó! ¡No se sumó! ¡Vale, chicos! Los tres tenemos que protegernos a los tres. ¿Vale? Está claro que van a por mí. El plan es el siguiente. Vamos a quedarnos atrincherados aquí. Tenemos que producir aunque sea para tres o cuatro días de agua. Creo que tenemos incluso algo de comida. Sí, sí. ¡Mirad, mirad, mirad! Hay galletas. Absolutamente hay bastantes. No da igual. Aquí tenemos para una semana. A lo mejor se escapan de casa. ¡Y tú! ¡Y tú! Vale, chicos. Tenemos que mantenernos aquí. Lo único que sigue sin 100% es que tendremos que salir a por Max. Vale. Tenemos que salir a por Max. Por lo cual, Max y Muscuad, tenemos que salir ahora mismo a la superficie. Por lo cual, con mucho, pero que mucho, mucho, mucho silencio y con mucho cuidado. ¿Vale, chicos? Os quiero suscribiros al canal de Max y Muscuad. Dale un pedazo de like. Creo que esto es impresionante. Somos a la primera familia que nos pasa. Por lo cual, chicos, tenemos que rescatar a Max. Como sea, voy a abrir la puerta poco a poco. Cuidado, eh. Seguirme. Seguirme. Porque ahora mismo como nos pillen aquí, tío, estamos bastante, pero bastante... Jodidos, vale. Que vaya uno mirando por detrás. Ven, Karen. Mira tú por detrás. Yo delante y tú a los lados, ¿vale? Y en las escaleras. Sí, ves, mirando las escaleras. Vamos a subir para arriba porque estoy seguro que quieres... Vamos a subir justamente a la planta de arriba para saber dónde están esos malditos alienígenas. Silencio, vale. Ojo, el baño, el baño lo voy a cerrar, el baño lo voy a cerrar. Vale, no me lo puedo llegar a querer, hermano. ¿Te imaginas que se ha escapado de la maldita calle? No me fastidies. Si se ha escapado, vamos. Vamos, la hemos cagado. Si se ha escapado, la hemos cagado. No, 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 no. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Maldita sea, tío, maldita sea. Jefe Supremo. Jefe Supremo. Jefe Supremo. Jefe Supremo. Jefe Supremo. Hola. Por qué estás transformando, ¿no? Jefe Supremo. Por qué estás transformando, tranquilo. Jefe Supremo. No nos gusta el contacto a nosotros. Muy bien, especimen. Muy bien. Conquistar tierra. Sí, tranquilo, 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 tranquilo. No desvelen los planes. Matar humanidad. Vale, vale, vale. Tierra destruida. Vale, vale, vale. Tierra destruida. Tranquilo, tío. Vale, ahora los tendré que explicar porque ya lo has dicho. Tierra destruida. Bueno, como habéis escuchado, mi plan es dominar la tierra. Dominar tierra. Jefe Supremo. Jefe Supremo. Sí, la tierra. Y para conseguirlo, tengo harta de mi lado. Jefe Supremo. Tengo aquí a Nácar preparado para morderle. Jefe Supremo. Cuando harta pase a ser de los míos. Jefe Supremo. 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 A ver si no tiene el calvo Voy a gritar, Max Max, ¿dónde estás? Por favor, ven ¡Los alienígenas! ¡Corre! ¡Tierra la puerta! ¡Los palitos alienígenas! ¿A qué? No podéis salir ahora, eh Esto es una maldita pirada O sea, nos están persiguiendo los malditos alienígenas ¿Qué queréis? ¡Nalcar! ¡Traidor! Ya no sé si están chulos, eh ¡Muérdeme! ¡Muérde! 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 ¿Qué? ¡Muérde! ¿Cuál es su plan, chicos? ¿Cuál es su plan? ¿Qué nos quieren hacer? ¿Por qué nos quieren convertir en ellos? Y ya está, y el calvo solo quiere que todos seamos alienígenas calvos ¡Muérdeme! 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 ¡Muérdeme por aquí! ¿A qué? ¿A mí? ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú! ¡Yo no! ¿Tú qué, calvo? ¿Tú qué? Pensaba que eras un simple calvo Y eres un maldito alienígena ¿Yo qué? ¡Te quiero comer! ¿Te quiero comer? ¡Nos estáis leyendo! ¡Mira! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡ hayat! ¡Muérdeme! ¡Muérdeme! ¡¿Qué sale?! ¡No! ¡Hua! ¡Hua! ¡Muérdeme con poquito cerdo! ¡Cerdo, traidor! ¡Asqueroso! ¡Cerdo, asqueroso, traidor! ¿Cómo saltamos? ¿Por dónde? ¡5 malditos metros, chicos! ¡Pero quiero caerme y romperme las piernas que no que me muerdan ellos! ¡Míralo! ¡Te vas a romper las piernas! ¡Si no me gusta devolver! ¡Sí, chao un poco! ¡Me camio! Esto es una maldita llena de olla máximos cubos. No sabemos qué hacer. Tarde o temprano van a llegar. ¿Pueden saltar por arriba o lo que sea? ¿Pueden saltar por arriba o lo que sea? ¿Pueden saltar por arriba o lo que sea? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pueden saltar por aquí? ¿O por aquí pueden saltar? Vale, conclusión, estamos muy, 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 muy jodidos ¿Es que qué hacemos, tío? Pues yo saltaría, aunque me rompa la pierna, me da igual ¿Cómo te vas a saltar? Pero, te está escuchando, Cario ¿Cómo vas a saltar, hermano? ¿Y tú vas a ponerlo? Porque mirar algo de unas escaleras o algo ¿Y cómo vas a saltar? Dime, Cario, ¿cómo vas a saltar? Vale, pues que salte uno, que se queda así estirado Y ahora, los demás saltamos encima, ya está Mejor uno de todos Es tirado, hermano ¿Como...? ¡Corre, chicos, corre! Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, chicos, corre! ¡Corre, chicos! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡PORRENOS, VOTTOS! ¡Mir salvararles! ¡Mir salvaras, fichas, que no vengas aquí después del corcho! ¡Por favor, no! ¡B вопросы! ¡Por fiiiince!" ¡ 않아! ¡Corre, corre, huye! ¡Haaaa która! Oh oh oh! Malditos alienígena.. Oh... Maldito calva, maldito raca Espero que Guille y Vicario salven a Max y a que las chicas no vengan del colegio ¡Eh, Harta! ¿Cómo estás? No me vienes que te han mordido No, ¿Dónde? El cuyo ¡Vecario! ¡Vecario! Chicos, por favor ¿Qué hacemos, Harta? ¿Qué? ¿Qué ha mordido? ¿Qué está haciendo? Hay que llevarlo a una cama, hay que llevarlo a una cama Chicos, por favor, que lo mío último desea Que por favor, me deis a Max y llevaros a las niñas y iros de esta casa ya Te lo juro, te lo juro, Harta Te lo juro, te voy a cuidar a todos, a Max ¡Iros! ¡Iros! ¡No, no, no! ¡No tenemos dedos! ¡Morre! ¡Nos vamos! ¡Pero volveré con la cura, te lo aseguro! ¡Pasa, Alberto! ¡Pasa, Alberto! Hay que, hay que ir ahora mismo, a por Ari y Martín al colegio ¡Ya! Yo, ser, te recola Yo, ser, te recola Harta, siguiente objetivo Booo Mzzzz 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 Aaaaa ahhh ahhh Pela caseta va a continuar con la marcha lo que no sabéis que la verdad nosotros para que el plan se completará que hacer tú tranquilo ver a mí o de relájate estos dos de aquí lo que no saben es que los puedo transformar como yo quiera entonces lo que haré es esperarme y cuando sea el momento oportuno los volveré a activar para que me ayuden en mi plan para conquistar el mundo así que estos dos vuelven a la normalidad que maldito ha pasado tío Nacar me acuerdo de que estaba Nacar conmigo pero no me acuerdo de nada más y que hacen estas cosas amarillas aquí en la caseta del calvo vale MaximoSquad voy a acabar el vlog justamente por aquí porque no se Max no se que ha pasado pero yo voy a acabar el video por aquí así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog yo soy Arta y como siempre digo vive al máximo y como siempre